Aquí está una lección para el saxofón alto del merequetengue titulado Cuando los fijoles bailan del grupo legítimo Para el saxofón alto está en el tono de Mi mayor que es la escala que tiene 4 sostenidos Vamos a tener Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido Y bueno eso, vamos a tener Fa, Do, Sol y Re sostenido Entonces la escala es Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido y Mi Y esa es la escala, lo que sucede al principio del tema es que está abierto el tiempo al principio con nada más ritmo Después de nueve compases de ritmo entra el bajo sexto Y el acordeón responde junto con el sax con Sucede lo mismo otra vez, eso se toca dos veces, la parte del bajo sexto Y esa es nada más Mi, Mi, Mi Lo que sigue la parte A de este tema es Esa es la parte A, la primera parte de la melodía Lo que estamos haciendo son nada más utilizar notas del arpegio De los dos tonos que van pasando El primero, las primeras notas son Mi, Mi, Sol, Si, La, Si, Re, Re, Fa, Si, La, Si, Re, Re, Fa, Si, La, Si, Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Y luego empieza otra vez el ciclo Entonces dentro de un compás lo que estamos utilizando del primer compás es Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Mi, Mi, Sol, Si, La, Si El segundo compás es Re, Re, Fa, Si, La, Si Re, Re, Fa, Si, La, Si El tercer compás es lo mismo Re, Re, Fa, Si, La, Si El cuarto compás es idéntico al primero Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Entonces en un ciclo de cuatro compáses eso es lo que está sucediendo Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Re, Re, Fa, Si, La, Si Re, Re, Fa, Si, La, Si Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Empieza otra vez el ciclo Mi, Mi, Sol, Si, La, Si Re, Re, Fa, Si, La, Si Re, Re, Fa, Si, La, Si Mi, Mi, Mi Así es como termina toda esa vuelta Son ocho compases Y después del cuarto compás es empezar el ciclo otra vez Nada más que el cuarto compás de ese segundo ciclo es diferente Es Mi, 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 Mi Entonces toda la sección A del tema es Empieza otra vez Y esa es toda la sección A Otra vez desde el principio Y hay que trabajar, hay que practicarlo lo suficiente Para subirlo de una velocidad bien baja Así como lo acabas de escuchar A la velocidad como está en la grabación Eso solo se consigue Con la práctica y con la repetición Así que hay que practicarlo bien lento al principio Una vez que te salgan todas las notas como deben de ir Aumentarle la velocidad gradualmente Hasta que llegues al punto donde la quieres tocar Esa es toda la sección A Ahora para la sección B Es idéntica a la sección A Solamente que ahora la vamos a tocar En una octava arriba O sea con la llave de octava Donde se pueda Las notas son las mismas Pero ahora con la octava arriba va a sonar así Todo el tiempo utilizamos la llave de octava Las notas son las mismas Mi, mi, sol, si, la, si Re, re, fa, si, la, si Re, re, fa, si, la, si Mi, mi, sol, si, la, si Mi, mi, sol, si, la, si Re, re, fa, si, la, si Re, re, fa, si, la, si Mi, mi, mi Esa es toda la segunda sección Es nada más idéntica a la primera Pero una octava arriba Eso también Lo mismo que te dije en la sección A Hay que practicarlo lo suficiente Ya cuando no salgan las notas bien Pues subirle la velocidad Y ahora para la siguiente sección Es la sección D Tenemos esto Esa es la primera parte Do, 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 si, la, si, la, re Do, do, si, la, si, la, re Esa es la primera parte Do, do, si, la, si, la, re Do, do, si, la, si, la, re Do, do, si, la, si, la, re La contestación en la parte complementaria a esto es Si, si, la, sol, la, sol, mi Si, si, la, sol, la, sol, mi Si, si, la, sol, la, sol, mi Se repite el ciclo es Do, do, si, la, si, la, re Y por último otra vez Si, si, la, sol, la, sol, mi Esa es toda la parte Se del tema Esa es toda la parte Se del tema Do, do, si, la, si, la, re Si, si, la, sol, la, sol, mi Do, do, si, la, si, la, re Si, si, la, sol, la, sol, mi Para la parte D Tenemos lo siguiente Otra vez Se divide en cuatro pequeñas frases La primera es Mi, 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 sol, 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 fa, sol, si Otra vez Mi, 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 sol, 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 fa, sol, si Mi, 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 sol, 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 fa, sol, si La segunda frase es Re 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 Fa 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 Mi Sol Si Otra vez Re 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 Fa 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 Mi Sol Si Re 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 Fa 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 Mi Sol Si Esas primeras dos partes otra vez Mi 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 Sol 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 Fa Sol Si Re 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 Fa 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 Mi Sol Si La tercera parte es idéntica a la primera Mi 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 Sol 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 Fa Sol Si Mi 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 mi, mi, mi. Toda esa sección de, otra vez desde el principio es mi, 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 sol, 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 fa, sol, si. Re, 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 fa, 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 mi, sol, si. Mi, 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 sol, 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 fa, sol, si. Re, 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 fa, mi, sol, mi, mi, mi. Eso es todo lo que sucede en esa sección D Ahora para la sección E Es idéntico a la sección D Sección D, perdón Pero una octava arriba Entonces las notas ahora van a ser las mismas Mi, 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 sol, 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 fa, sol, si Re, 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 fa, 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 mi, sol, si Mi, 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 sol, 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 fa, sol, si Re, 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 fa, mi, sol, mi, mi, mi Eso es todo lo que llevamos Eso es todo lo que llevamos para la sección E Entonces las secciones C, D y E van todas juntas Y se tocan dos veces Aquí van desde el principio 이쪽s de la sección E E se repite otra vez y de eso consiste una vuelta completa que tocamos el ritmo el bajo sexto una vez y luego terminamos con bajo sexto, segunda vez terminamos otra vez con y luego la sección A sección B que es idéntico pero una octava arriba y luego las secciones C, D y E tocadas dos veces y ya para la última vuelta eso se repite otra vez pero ya para la última vuelta simplemente terminamos eso y así es como termina toda la lección mucha suerte con esta hay que practicarlo lento y que nos salgan todas las notas bien antes de empezar a aumentarle la velocidad suerte y hasta la próxima